Agárrese de volada en caliente ni se siente la Fiscalía de la Ciudad de México gira dos nuevas órdenes de aprehensión en contra del priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el famoso, el famosísimo rey de la basura. Así es, hay dos nuevas órdenes de aprehensión contra este vato, ¿verdad? Y es que la Fiscalía General de la Justicia en la Ciudad de México ha cumplimentado estas dos nuevas órdenes en contra de Cuauhtémoc, el ex líder del PRI en la Ciudad de México, se le señala por presunta participación en situación de tentativa de trata de personas y obviamente se le asocia ahí de manera delictuosa. Es justamente la titular de la Fiscalía General en Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien informa que tres nuevas víctimas han puesto denuncia contra el ex líder del PRI y a otras dos personas que es Adriana Rodríguez Regalado y Claudia Priscila Martínez González, quienes habrían fungido como las presuntas reclutadoras. Ambas mujeres ya se encontraban en el reclusorio de Santa Marta Catitla, donde se les notificó sobre esta nueva orden en su contra y también a Gutiérrez de la Torre se le ha notificado en el Centro Federal. Este vato está en el Centro de Readaptación Social número uno. Ernestina Godoy ha declarado que con elementos de prueba que la Fiscalía ha presentado, se espera que la autoridad judicial les dicta auto de formal prisión y además llamó a otras posibles víctimas a confiar en la Fiscalía y denunciar. Ya no hay salida, ¿verdad? Ahí se le puede complicar incluso el asunto a Mancera, a estos otros que estaban ahí involucrados, implicados en el asunto, ¿verdad? Y es que dejaron, dejaron ahí un despapalle en la Ciudad de México, ¿verdad? Desde Miguel Ángel Mancera y todo esto, ¿verdad? Que obviamente, pues dice uno, ay no, ¿cómo es posible, verdad? El gobierno de Mancera, aquí lo decía, mire, el gobierno de Mancera, ese protegió al prista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y su red de Prosti. La Fiscalía ya reabrió la investigación, se decía, ¿verdad? Obviamente, pues Miguel Ángel Mancera, ¿qué va a decir? ¿verdad? ¿Cuál va a ser su postura? Según las indagatorias que hay, pues estas se habían anunciado desde hace justamente un año que habían agarrado una de las operadoras, ¿verdad? Del Rey de la Basura, ¿verdad? Era justamente también Ernestina Godoy que daba a conocer la captura en el Estado de México de Adriana Rodríguez, quien trabajaba con Gutiérrez. Recordemos que se hablaba, que ponían anuncios de que se ofrecía trabajo, ¿verdad? En medios, ahí. Obviamente, este vato ya había sido destituido de la presidencia del PRI, entonces DF, para que lo investigaran por presuntamente integrar esta red. El exdiputado federal, perteneciente a una corriente del PRI en la capital, se ha distinguido por encabezar polémicas. En el 2003, su grupo ingresó a las instalaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado y, pues, aventaron sillas ahí contra simpatizantes de la diputada local, María de los Ángeles Moreno. En el 2009, Gutiérrez, el Rey de la Basura, Gutiérrez de la Torre, llegó a la Cámara de Diputados luego de que fue en Santa Jiménez, pidiera licencia para sumarse a la larga lista de Juanitas, es decir, mujeres que dejan el cargo para que un hombre lo asuma, ¿verdad? Y era como, pues, estos zánganos del PRI, pues, operaban, ¿verdad? Ahí era como de, cuídame, cuídame el puesto, ¿verdad? Ahora, pertenece a la corriente, se habla de Cristian Vargas, el dipujuligan, ¿se acuerdan de ese caso? El dipujuligan, quien rompió puertas en la Asamblea Legislativa del entonces DF y que protagonizó ese enfrentamiento en el 2011 del que resultó lesionada Rosario Guerra. Bueno, pues, Cuauhtémoc es hijo de Guillermina de la Torre y Rafael Gutiérrez Moreno, líder de Pepe Nadores durante muchos años y conocido como el Rey de la Basura, aunque ha declarado que le molesta la referencia, pues, está desligado de ese sector desde hace ya 20 años, ¿verdad? ¿Qué tal? Pues, ahí es como se ha venido el asunto, ¿verdad? En ese sentido. Pero bueno, pues, es parte de lo que ha transcurrido en ese sentido y en ese contexto del Rey, el Rey, obviamente, de la basura, ¿verdad? Pues, ahí va más o menos el asunto, ¿verdad? Damas, caballeros, como se ha desatado el entramado. Por otro lado, comentarles, ¿verdad? Que Lili Tellez, ¿verdad? Cuadri y Lili Tellez enfurecen y aseguran que reiniciarán la construcción del Naim en el 2024. Cuadri y Lili Tellez se fueron con todo. Aseguran que van a reiniciar la construcción del nuevo aeropuerto, este aeropuerto de Enrique Peña Nieto. Ya los perdimos, ¿verdad? Los hemos perdido a estos dos. Están, obviamente, ahí diciendo, pues, que se inaugura este AIFA, ¿verdad? Y se generó un decreto para proteger a Lago Texcoco como área natural. Los panistas Lili Tellez y Cuadri aseguraron que en el 2024, cuando el próximo sexenio lo gane la oposición, se reinvertirá el decreto, se va a revertir el decreto dado a conocer y se va a reiniciar la construcción del cancelado Naim, ¿verdad? Pues, ¿cómo ven? Parte de lo que andan diciendo estos, ¿verdad? Estos políticos de pacotilla, ¿verdad? Déjenme ver porque, este, que decían que un verdadero aeropuerto va a ser ya toda una realidad. Decía Lili Tellez a través de redes sociales y al igual que Gabriel Cuadri, ¿verdad? Decían, este, mire, aquí está lo que decía Lili Tellez, ¿verdad? En el próximo sexenio se revertirá ese decreto. El Naim será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder. El primer vuelo será a Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, con estado de derecho, educación, salud, prosperidad y libertad, ¿verdad? Y es que el vocero de la presidencia publicaba, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que promulga área natural protegida. La zona del lado de Texcoco son 14 mil hectáreas de los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán y Catepec de Morelos y Nezahualcóyotl. Día histórico, el gobierno protege la vida, ¿verdad? Ahí está parte del asunto. El otro que le comentaba que también hacía su faramaya, ¿verdad? Su espectáculo era justamente, pues, Gabriel Cuadri, ¿verdad? Este personaje que se desató, también se desató ahí con todo, ¿verdad? Mire lo que decía Gabriel Cuadri, te lo presento en pantalla. Decretar Texcoco, charco maloliente como área natural protegida, ese es carnío perverso contra la conservación de la biodiversidad. Ese decreto lo vamos a revertir en el 2024, decía. Y le dice aquí, le responden, Gabriel Cuadri dice, repite conmigo, el PAN no va a ganar la presidencia en 2024. Le contestaba ahí, mexicano de pie, en su cuenta de Twitter, repite conmigo, Cuadri, el PAN no va a ganar la presidencia en 2024, ¿verdad? Y ahí se desataba, obviamente, el debate, ¿verdad? Y es donde dice uno, ay no, con estos, de veras que, este, como les, como les encanta. Mire, esto, amigos, esto, obviamente, es algo que los, los paniaguados no le, no le van a, a, a presentar. Déjenme, le presento esta maravilla. Esta maravilla que me tocó captar, justamente, en el, en el, en el disquelago de Texcoco. Mire, aquí se lo voy a poner en, en pantalla, para que se dé un quemoncillo, para quienes no han visto esto que es el monumento, el monumento a la, a la corrupción. Vea esto, vea esta, esta joya, monumento a la corrupción. Ahí lo puede ver usted. Vea, eso está en mi video Política Palabanda. Ahí está, ahí está el aeropuerto. Bueno, ¿dónde iba a ser el aeropuerto? Mire, ahí está. Ese es, vea nomás, ahí es donde iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Ahí está, ahí está el aeropuerto. Está todo inundado. Ese es el aeropuerto que tanto defienden, ¿verdad? Y, y le dan. Que fíjense, dato curioso, se lo voy a compartir. Y usted, dígame, si o no es cierto. Dato curioso, damas, caballeros. Dato curioso, no se les hace raro que el PRI, ni el PAN, ni el PRD, Lili Tellez, Xochitl Galvez, Marco Cortés, Damián Cepeda, mismo Gabriel Cuadri, ninguno de estos se ha ido en contra de Samuel García, no han declarado al bronco perseguido político. Ah, ¿verdad? ¿Qué dato tan curioso? No han dicho, oye, es un perseguido político ahí de Samuel García, el bronco. No, nadie se ha pronunciado de tal manera. Sin embargo, catearon la Fiscalía de Nuevo León, la Casa del Bronco, y sorpresotas se llevaron, eh. Encontraron, encontraron, así como, como, como lo escucha, dos millones en efectivo. No, 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 cual que, nada de que, de que, este, el, el, en el banco, ¿no? En efectivo tenía dos millones en las cajas fuertes, que se, se las aseguraron, y tenían de esos aparatos que truenan. Ahí, no más, para que vean. Lo del bronco, que por cierto, ha llamado mucho la atención, que, este, no ha recibido visitas el bronco. Ya no lo visitó nadie, lo declararon muy enfermo hace unos días, Jaime Rodríguez. Pero bueno, es lo que se dice, es lo que se comenta, que está delicado de salud, y que ya no recibe visitas. Pero ahí, ahí le dejo el dato. Nadie de estos ha declarado perseguido político al bronco. Y así, hasta en el tambo, ¿eh? Regáleme su comentario, muy importante para nosotros en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer, como siempre y como todos, como todos los días.